¡No! ¡Me la perdí! Sí, lo hiciste. Cómo lo siento, Harry. No fue... Ya sé, ya sé. Eres Peter Parker. Vamos a olvidarlo, te mostraré el lugar. Vino la crema innata de la ciudad. Incluso Max y su grupo de Horizon High. Podemos alcanzarlos en el recorrido. ¿Sabes algo? Jamás lo admitiré ante él, pero que mi papá abriera esta escuela para genios es increíble. ¡Fabulosa vista! Sí. Norman adaptó el penthouse del edificio Osborne para que la Academia Osborne estuviera en la cima. Nos da algo a lo que aspirar. ¡Oh! ¡Hay que aspirar muy alto! Y por eso nuestros estudiantes serán los mejores. Empezando con Harry, claro. Que fue nombrado presidente de la clase, por cierto. ¿Eh? Señor Osborne. Gusto en verlo otra vez. El gusto es mío, Peter. ¿Viniste a solicitar tu ingreso? Oh, gracias, señor Osborne. Pero acaban de aceptarme en Horizon High. Esperemos que no te suspendan por algo que tú no hiciste. ¡Yo! Descuide, señor. De seguro eso se aclarará muy pronto. Pero fue lindo que hiciera todo esto por Harry. Cuando se trata de mi hijo, soy capaz de mover montañas, por si no lo sabías. ¿No dañaría eso el equilibrio de la naturaleza? La ciencia es la mejora de la naturaleza, Max. Ya lo sabes. Me alegra verte otra vez. No nos lo perderíamos. Toda oportunidad de expandir las mentes de los estudiantes siempre es razón para celebrar. Me alegra que lo veas de ese modo. Pensé que te sentirías amenazado. Claro que no. Es importante que las escuelas coexistan dentro de un ambiente de apoyo. Sin mencionar que mi escuela está llena en su totalidad. Bueno, te aseguro que al final del día nuestra escuela también lo estará. Es más, presenciemos algunas audiciones, ¿sí? Es bueno ver que no solo llegas tarde a eventos de Horizon. Había mucho tránsito. Ya sabes lo que dicen. La distancia más corta entre dos puntos es el tren express. Oye, Pete. Todavía no conoces a Gwen Stacy, ¿verdad? ¿Gwen Stacy? Sí, claro. Digo, aún no. Digo, soy Peter. Sé muy bien quién eres. ¿Lo sabes? Sí, Parker, ¿no? Salvaste a todos del incendio de Vibrania. Bien hecho. Gracias. Gracias. Que no se te suba a la cabeza. Arruinaste todo mi proyecto, ¿recuerdas? Por aquí, amigos. Prefiero usar espejos de dos vistas para no intimidar a los entrevistados. ¿Estás consciente de que las vacantes en la Academia Osborne son altamente deseadas? ¿Qué te hace pensar que tienes lo necesario para estudiar aquí? Mi nombre es John Jameson y no solo estoy estudiando astrofísica. Hasta la fecha, la agencia espacial ya adoptó sin dudar dos de mis ideas. Y yo he adoptado su lema. El fracaso nunca es una opción. Bueno, como el hijo del brillante Spencer Smythe, yo poseo los genes de la excelencia. Eh, ¿qué onda, hermano? Soy Flash Thompson y mis genes son del lujo. Porque soy súper lista. ¿Por eso? ¿Qué no estudias ya en Horizon? ¿Qué? Debo cubrir mis bases. Herman y yo somos mejores amigos. Somos un equipo. Lo que Clayton trata de decir es que como un compuesto químico, actuamos como catalizadores para concebir grandes ideas. Claro, de hecho, nos inspiramos mutuamente para crear esta tecnología. Llamé a la mía Sonic Tech porque puede manipular el sonido. Y yo he creado estos guantes que llamo de choque que me permiten controlar las vibraciones. ¡Cargando! ¡Vualá!